Dani Colmabón presenta El 25 de diciembre día de navidad En el rancho Unción a la leyenda Miren que sol está Al icono de la bachata Luis Vargas Ya llegó el momento que tú me decías 25 de diciembre La fiesta grande del día de navidad La noche de un rey en rancho Unción Luis Vargas La raíz mayor del género Cantándote la joa La voy a enseñar a que 25 de diciembre En el rancho Unción Ay señor que problema el que se me ha presentado Invitan Cerones por bar Distribidor Hermanos Madera Lalo Cacique Armería Marlin El patio Lico Store Los compa peluquería Y los moncioneros punto com Infórmate más al 829-380-9666 Voy a ser el enfermo del corazón